Hola, este es el último video del viaje a Bariloche que compartí con mi familia, espero que lo disfruten. Un viaje largo pero hermoso porque conocí un montón de lugares que tenía muchas ganas de conocer. Nada, espero que lo disfruten, es el último. Nos vemos y los dejo con el video. Gracias por ver el video. No quiero agua caliente, no quiero nada caliente, me está moviendo de calor. Dice que no quiere nada caliente. Dice que no hay agua fría. No quiero nada. Saca tus pies. Vinimos a un restaurante en una estación de servicio y vamos a comer. Uuuu, que rico. A ver en que le faltan los gnocchis. Sola en el auto, esperando que el aire empiece a enfriar un poco y nunca estuve tan mal atada en mi vida como hoy. O sea, quiero que observen que estoy llena de minigranitos. Mi mala alimentación se está expresando hoy. Pero bueno, nos quedan como tres horas para llegar a una ciudad. Y en esa ciudad vamos a bajar y vamos a estar como una hora más. Porque está el amigo de mi papá y lo vamos a quedar ahí. Y después, porque lo tenemos que visitar. Y después vamos a seguir camino hasta mi ciudad. Tengo gustos de ne de dos años. Me pedí papas fritas con huevo frito. Y no me quedé. Las papas son una de las comidas más ricas del mundo. Y me las pediría todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida podría comer papas. Porque aparte las podés comer en mis maneras. Tortilla, papas fritas, puré, al horno, hervida, de cualquier manera. Y queda en todas sus maneras. Entonces, me quedo la fan número uno de las papas fritas. Pero cuestión, mi idea es llegar a mi ciudad, bañarme, comer y dormir. Y el otro día me despierto y me olvido tomar como un descanso. Voy a ordenar, me voy a bañar. Tengo que hacer un par de cosas. Pero un descanso. No tengo hora de salir, la verdad. Y tengo que salir a hacer cosas. Y falta menos de un mes para empezar las clases. Manuelita. Manuelita, ¿dónde estás? No era, ¿dónde estás? Mariquita. Y tu vaso tan audaz. Ahora sí, nuestro día es hacer viajes directo hasta la ciudad. No, mi listo. No tenemos la cámara de Franco. Pero tenemos mi celular. Es increíble. La más de viaje. ¿Ves lo que es? ¿Estás listo? Para mí. Y definitivamente llegué. No me saco el peluso porque tengo el pelo en la miseria. Estoy sacando las zapatillas. Porque anoche me dormí con el pelo mojado. Porque en Neuquén hacían casi 40 grados. Dormí con el pelo mojado porque hacían como 40 grados. No entra nada de aire a la casa. Por más que afuera esté fresquito. Adentro no había ni una pizca de aire. Entonces te morías. Literalmente. Y me dormí con el pelo mojado. Y me desperté con el pelo así. Entonces mi solución fue usar el pelo todo el día. Y como que se apruebe. Pero tengo el pelo por cualquier lado. Y no tengo ganas de hacer también lo que vean eso. Y nada. La verdad que fue un viaje hermoso. Un viaje más largo que hice. Tanto en horas en auto. Como cantidad de días. Porque normalmente no solemos ir 5 días. No más que eso. Pero realmente valió la pena. Porque a mí. O sea. Yo. Me encanta viajar. Y la verdad que como vivo en Argentina. Quiero conocer toda la Argentina. Y conocí realmente. Río Negro. Neuquén. Y La Pampa. La Pampa ya pasé el año pasado. Este año. Y como que. Ya lo hice como 4 veces. Todo el recorrido de La Pampa. Y mi papá me dijo. Marcalo como conocido. Porque tampoco hay tanto para hacer en La Pampa. En Río Negro estuvimos en Chubut. Estuvimos una tarde. En Neuquén dormimos 3 días. Y bueno. Y lo 8 es 5. Que es Río Negro. Y yo que conocí tantas provincias. Tengo unas vacaciones. 4 en unas vacaciones. Y es un montón. Y me encanta. Y nada. Me puse súper feliz. Fue aparte hermoso todo. Lo que sí. Bueno. En un momento estuve como lidiando. Contra mi ataque de pánico. Porque vamos por un camino de Rey Pierlot. Del Precipice y a mí. Pero como que lo pude esperar. Porque hice a Trail King. Cosa que antes no me animaba a hacerlo. En sierras. Que son mucho más bajitas. No me animaba a hacerlo. Y que me haya animado hace un montón. Y también. Que no me haya puesto tan nerviosa en ningún camino. Tipo. No me puse nerviosa en el último que hicimos en San Martín de los Andes. Pero. Si no. Nunca me puse nerviosa. Literalmente. Entonces como que fue un reavance. Y me puse feliz de mí misma. Porque hice un montón de cosas. Y sabía que si no las hacía. Me iba a arrepentir un montón. Y nada. Que si me sale un viaje. Háganlo. Lo recomiendo. un agradecero. Gracias por ver el planner. Gracias.